Dos semanas, ya vengo a dormir una hora y le gano el arranquez, que bien Ven aquí, que te lo tengo Ven aquí, un pati Oh my god Que cajado, eh, tío Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido A suscribiros al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de- Pues no, 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 no es real ese rumor ¿Que vayamos a ganar puntos? Que coño va a ser Esperemos A ver, hay que marcarla Venga, hombre, kiw La vida te has hecho una parada así Que chetao basto, de verdad Bárbaro No me caso El kiw Lleva una tropeadita Vamos Si, por lo que sea está 24-7 jugando, ¿no? Creo yo, lo de salir de casa me lo sabes, ¿no? No, bueno, mi colega estaba en 2200 hace poco O 2200 Que bien Bueno, cada uno que haga lo que quiera conseguir Ha sido hasta luego Está el día jugando el tío Para que luego venga yo Con 10 horas en 2 semanas Ya vengo a dormir una hora y le gano el arranquez Que bien Ven aquí, kiw Que te toqueo Mira aquí, pa ti Que el cajano, eh, tío Oh my god Que cajano, eh tío Tía, 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 pero vamos a ver Qué bien. Qué gracia. Qué bien. Ay, Dios mío. ¿Cómo podía pasar esto? A partir de ahora no duermo. Cada vez que tenga torneo, no duermo. No duermo, ya está. Me enchubo 5 repulsos y sigo. Ven aquí, uff. No ha saltado, macho tío. Ven, ven. Estoy, estoy. Ahí está. No estoy. Yo creo que no lo ha saltado. La puta sacada de polla que me acabo de hacer. Una locura. Digna de estudio. No puedo prácticamente mover el coche. Mira, fake. Te ha saltado, bro. Buen paso. Perfecto. Claro. Después que si y no. Carreo Torres, mil puntos. ¿Qué? Estos haters me pasan. O sea, mi editor de TikTok también sube los shorts, ¿vale? Y sube el short de carreando a Torres. Al editor de TikTok lo voy a tener. Más mil puntos, no sé qué. Y me pasa así y me dice. Oye, pero ¿cuántos puntos tienes, hijo de la gran puta? Perdón. Lo voy a tener que... Y me pasa este y me dice. ¿Esto qué es? Y yo, bro. Y no sé ni lo que se ha subido. Lo voy a tener que hablar yo con tu editor, ¿eh? ¿Cómo se llama el editor? Perfecto. Danonino. Perfecto. Danonino. Bueno. Ah, el mismo del nene, ¿no? Claro. Danonino. Vamos a tener que hablar. Y del barca. No, del barca no. De sprint. Me subió un short de sprint en mi canal. Se que hubo. Vamos. Vamos a tener que hablar yo. Perfecto. No, vaya puto codazo acabo de meterlo, en verdad. Me he hecho el trabajo. Ya, es que sí. Siendo honesto, de 1 al 10. ¿Qué nota vez haces eso? No, por el contexto de más, ¿eh? O sea... Por el contexto de más, 8 y medio, 9. No, espectacular, eh. Digno de estudio, chavales. Tomen nota. GG rocks. Tíreme el otro. Guay. Guay. Uy. Aceptivo. A ti. Perfecto. Al pie. No me llevo, bro. Vaya mi shoot. Lo ha intentado. Ay, Kiuk. No juegas tú hoy, que yo en dos semanas, bro. Diez horas debes estar jugando a Kiuk. Pues a saber. Qué buena persona aquí. Hostia. Bueno. Me he parado. No, no. Se paró. Lamentable, eh. Peti Fly es un puto inútil, eh. Perdón, perdón. Me he pasado. Creo que el puto inútil no es la palabra. Es un inútil, a serio. Hace toda manuja. Acabais de perder un clipardo, chavales. Es que no le explotas, eh. No, no. El tío no muere, eh. Para esquivar si se la sabe, eh. Pues yo si quieres. Mira esto. No, no, no. A ver, no. No es que me he tirado. Es que me han mandado a Sakurno. Perdón. Claro, si me han mandado al techo. Yo solo he usado el salto. Estaba cayendo. Ah, vale. Lo sigo. Alcandecer. Queda por el prime. Bueno, que nos vayan a remontar. Después de meter eso. ¿Qué coño va a ser? Claro, nada. Mira, pásame la de Marco. Vamos. Pásame, Diego. Vale. Lavao. Qué cajón. Es el gol. Qué broma. Cuidado que te como, hermano. Cuidado que te como, hermano. Me muere. Te ha comido, tío. Me han comido. Hostia, vaya para serle vendido. Me ha tomado por cuido, viu. Vamos. No, eso no me gustaa. Eso no me gustaa nada. Me enlife. Mojeita. No, no. Dele va. Lo arreglo ahora. Es que no puedo más. Mira, izquierda gol. Yo estoy a la izquierda. Lo que me has pedido. Es para ser medio gol. Claro. No, de hecho, es para ser gol. Es para ser gol. Ah, claro. Confía. Tienes que confiar. Que vaya contigo, dices, José, en dos semanas. No te preocupes, allá voy. Oye, de verdad, eh. Ahí está. Es broma. Cukea, cukea, Torres, cukea. Cukea, Torres, cukea. No has cukeao, eh. No cukeao, no cukeao. ¡Hostias! Cukeao, cukeao. No, no, cukeao, cukeao, cukeao. Venga, cu... Bien. Me han escrito una cosa en Discord que no he entendido nada de lo que me han escrito. 15 horas en dos semanas. He dormido una hora. Y me hago esto. Y me suena la polla. Y me suena la polla quien seas. Y volverían a hacer español. ¿A qué quieres que te gane? No entiendo. ¿Se empiegao a la torre? Uh. Qué bien. Qué jodete. A ver el Giuk. No me ha visto venir el Giuk, por lo que sea. No me ha visto nada. Madre mía, vaya medón. Uh. Qué bien. Ahora que le estamos regalando punta a Stark. Qué cojones estás haciendo. Ya que te has quedado para atrás tú. Ya te hierro dorado por el tienero no guapo. Que va recto, tío De verdad, te tengo un asco, Shark De verdad, pero un asco más grande, bro No sé quién eres y te odio con todo mi fuerza, bro Vaya Me está follando, no hay más, no puedo hacer nada Me das bloquea, me empuja y me peta Subnormal Perdón Bien Qué tira es Ay, Dios mío Uy, perdón Estoy usando palabras que no debería estar usando Yo, de verdad Estoy por insultarme, eh Estoy a punto Apagó, Jorge Apagó, Jorge Perdón, perdón, Jorge, perdón Estoy siendo demasiado agresivo Perdonadme, chat Qué bien Torres, me estás animando ahora ¿Sigueis en directo, por cierto? Sí Perdona, chat de Torres Por mis insultos La verdad Creo que merecido, esto me te digo Pero no son propios de mí Pero no son propios de mí Perdón La escucha es que me va a caer cuando termines el partido que va a ser Por cada tres goles te doy su, perdón ¿Qué te ha dicho? Te va dos Y ha rotulado Cuidado, te va a matar, te va a matar No, no, no Mira, ha metido un Pepo a 124 Qué grande y ha rotulado No, apunta y haga un pincel Pero vamos a ver, José Pero eso es puro subnormal Pero, oye No pasa nada Está detrás Dile, a la próxima le dices O te callas o compro a tu familia Y ya está No pasa nada, José Oye, qué tragedia más grande Porque estaba en contra de un puto freestyle Qué bien ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ha rotulado, eh? Ya Ahí ¿Te ha tirado? No No tengo boost Pero no lo sabe Ahora quizás sí Bueno Pide nitro medio, anda Lo he pillado ¿Te he hecho una mano o qué? Sí Fuera ya voy No Era pase para mí No ha sido pase para mí Mira Pase Bueno, la ha chutado el muñeco Qué bueno Pase Pase Y además Qué coño Qué coño van a decir Juntarse con grandes Pero vamos a ver Se le está juntando conmigo Y Nene Somos unos mierdas Nene más que yo La verdad Somos unos mierdas Que puto malo soy Dios santo bendito También He hecho una mierda Esos son factos ¿A que sí? Te me ha parado el chat Por la cara Hay que responder con más ego Esas cosas José Quiero yo No hay por culo Hombre ya Qué coño Te van a decir aquí Qué puedes hacer Y dejar de hacer Más mierdas Por el chat Pones que da Pones que da Engancha Me han enganchado Y así se pop ¿A eso voy? No Se me pone en medio Bro Left Chao Es que me cago Yo no entiendo Por qué Por una que vamos ganando Me matan más de server No entiendo Grítalo Grítalo José Con dos cojones Lo de este Tío Yendo recto Todo el puto rato Qué coño Es tío No 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 llevo No De verdad Tío De verdad No puedo Tío De verdad Es que va Full recto Y mete unos pepos De la hostia ¿Dónde saca el boost? Pero has gastado 47.000 de boost ahí Tío Y sigue metiendo un pepo Puede que esté un poco alta Sí ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no me ha metido enro? Tío ¿Por qué no me ha metido? Jark este no tiene güero Se me ha robado A ver ya tiene, va a gadear perfecto esa vez, ¿no? Ya. Que me da. Joder, puto me sale cuando me voy. Bueno. Ah, estoy. Vaya cel. Me mata. Vaya cel. Vaya cel. Pero madre mía, Maripoto, cuánto tiempo. Espectacular. Te dan el grip y desaparece. Lo voy a quitar. Pinch. Puedes intentar entrar, pero... Está tirado. ¿Qué pasa ahí? Acero, bro. No, el Pat te pilla. Aparece, por favor, tío. Ay, me quemé el helado. Eh, me halagan. No le exploto, eh. No sé cómo, bueno. Madre mía, pesa. A mí me lo ha robado, eh. Yo tengo 20 y yo no llevo a eso. Estoy ya abajo, juro. Vete, vete. Sí, sí. De verdad, tío. Venga, esto. Va, me va. ¡Gilipollas de mierda, Sharky, hijo de la grandísima! No me... No me... No me... No me... Ya fue otro lado, muchas gracias... La otra sub... Ahora voy a estar en la vegada, si bien me quiere venir a saludar es bienvenido. Que bien, Emi, si. Y nos pesamos y esas cosas también, ¿no? Uy. ¿Vas solo o vas con Irina, Emi? Ah, vale. Con Irina. Oh, voy a conocer a Irina. La primera dama de Viviana Martínez Gutiérrez. En la vida real responde a Astaque. Sí, de hecho mi mejor amiga me llama Astaque. Triste pero cierto. El pase medio gol, ¿eh? Si me preguntan. Gol es gol. El pase tres cuartos de gol. El tiro es... El tiro gol. Ha matado... Ha matado un cuarto. Porque... Va, un 25%. 25%. ¿Le pones a Marcos o no? 25% o un cuarto, que cojones. Eso es verdad. No se ha marcado un cuarto, pensaba que eran 15. Es que... Buena. He dormido una hora y tengo Kusa, ¿eh? Tú no. Claro, pues por eso lo he pensado yo. Ah, pues. Por eso... Me han robado el Gust. Pero aquí estoy. Pero aquí estoy. Ultra solo. ¡Ayuda! No has pillado ese, ¿no? Sí. No, en verdad no. Hostia, cuidado. Lo arreglo. Tardó en bajar, ¿eh? Sí, por lo que eso ha sido bastante, ¿no? Buena suerte. Está paro, güey. Espérate. Me han hecho el shark esto. A mí me han enganchado. ¿Tiene el salto, no? Sí, sí. Está bien, está bien. Vale, vale. 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 He hecho una mía. Dios. Voy a pop. Pechetas. Queda buen gol, bro. Le quería dar... Joder, no me ha salido. Yo sí que no le he dado bien. Le ha dado un puto gafle y no me ha salido bien. He pegado que no era. Hay que decir... No hay mierda. Da en tiro. No hay ni. Estoy atrás, ya. Me daban a hacer pollo. Algo. Casi. A ver si no tiene turbo. No, he hecho sirefit. ¿Eso lo estas diciendo en serio de mi? Pues un copy paste Y la ha cortao Oye Y la ha cortao Buenas Hostia hola He intentado sorprender eh He intentado sorprender ¿Como ocurre tu? No, el primer mensaje era este tío Llega otra Es el copy paste, tengo cero eh Tengo otra cole Ese te sale Aquí estoy Allá voy No es mal que triompus Que bien, y la sigues, y la pillas, y te la haces No hombre, no hombre No, no, trágico media esto eh Dentro le de una No se porque el otro me viene a matar Pero se lo has pegado Ya Ya, pero bueno No se mueve el tío Osote, dicen eso, pero ya digo yo Que a mi me han pedido fotos Y el único que tuvo cojones Que yo recuerdo a día de hoy decirme su puto nombre fue Tori Es un chaval que tiene el VIP De todos que me han pedido fotos Luego me dicen Si, yo te vi, yo te vi No si, yo te he pedido una foto Pues te me da la cara coño El único que tuvo cojones en decirme lo fue Tori Que bien, papa No entiendo nada Perdona el varillo cuando te rechonan una foto Eso es venible Vale Pero donde eres de Girona A Sebastián No Eso es verdad Shiba O pagas o no hay foto Creo que hay Lo hay y no se come Si Si, si, si Lo mantiene Lo mantiene Agati Que bien Que bien Que pase medio gol Que bien Me he metido otro jodete este partido eh Estoy jugón Si 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 La atracción es Makuka o no hay foto Eso también es verdad Eso es cierto O 5 pavos o Makuka Ya me vais a ir dirigiendo Que apetezca Escuchame alto hasta acá a ti Vamos